Muy buenas noches, quiero agradecer a la señora Esmergilda Teres, Esmergilda Teres. ¿Quién es esa? Una amiga mía, y quiero agradecerle, gracias por haberme enviado este, este mandil para cocinar. De verdad me quedó, yo, 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 eso no es un mandil para cocinar. Sí, sí es. No es. Véalo, está a cocinar, me quedó de reto en mi calle y todo. Eso, vea, eso, ajá, es una mascarilla. Bueno, yo no sé si es carilla o baratilla. Uno notó de decirle a la gente el valor de las cosas. Bastante hizo la señora con enviármelo, imagínese, este delantal para ser tarrillada en la casa y todo, me quedó increíble. Eso es una mascarilla. ¿Qué? Eso es para cubrirse la cara. No me diga. Sí, no me traje para arriba. ¿Y cómo voy a cocinar con esto aquí arriba si uno no ve? No, es para no contaminar a nadie. ¿Y acaso yo estoy contaminado para que no lo contaminen? ¿Y acaso yo voy a andar con gente contaminada? Bueno, yo, yo, usted no entiende eso, pero eso es para eso. En serio, hasta los doctores lo usan. Ah, pero los doctores lo usan con una razón lógica. ¿Con cuál es la razón lógica de los doctores? Porque los doctores van y te hacen una operación, sí. Se cubren la cara, sí. ¿Usted sabe por qué los doctores se cubren la cara? ¿Por higiene? No. Por si algo sale mal en la cirugía que no los reconozcan. Chucho, ¿yo cómo va a decir eso? ¡Claro! Yo fui al doctor y el doctor me dice, no se te ocupe, yo, yo. Después de esta operación usted va a caminar por lo menos en 15 días ya va a estar caminando. Usted tomó una vez. Sí, y el doctor tenía razón. ¿Por qué? Porque para pagarle la operación tuve que vender la bicicleta. En 15 días ya andaba yo caminando. Yo, yo, usted tiene algo malo. No, no, esa es la que... Los doctores, sí. Es más, ¿por qué no le mando un saludo a los doctores? Sí, de verdad. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? El trabajo que han hecho con esto del COVID. ¿Acaso ellos fueron los que nos contaminaron? No es porque nos contaminaron. Nos están ayudando miles de doctores, enfermeras que trabajan casi hasta 24 horas al día en muchos países. Ajá. Para parar, para ayudar, para salvar vidas. ¿En serio? Sí. Ah, entonces yo quiero decirle a todos los doctores que los felicito por su trabajo, que los quiero mucho, que Dios los siga cuidando y a las enfermeras que no se enfermen. No, las enfermeras no se enfermen. Pero ahí dice que están enfermas. No, nadie dice que están enfermas. Por eso se llaman enfermeras. No, no. Ellas ayudan. Ah, son asistentes de medicina. Ah, ese es más... Sí, más o menos. Ok, saluden. Quiero decirles a todos que aunque no las conozco, las quiero mucho, que Dios los bendiga. Y todos aquellos que han trabajado y han entregado de su tiempo, de su corazón, por aquellas personas que lo necesitaran. Gracias de verdad y que el Señor los bendiga muy ricamente. Y le prometo que voy a usar una de estas, pero aquí. Ok, ahí ya tenía que salda. Que Dios los bendiga y los queremos. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Ah, cobi, coba, cobi, cobi, cada día yo te quiero más, cobi, cobi. ¿Hasta canción la hicieron? No, eso es otra cosa. Ah, perdón. Bendiciones. Bendiciones.